Llega al club con el combo, rápido, la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y grinta paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no les Llego de botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo es caparate El traje combina con la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te traigo el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-Side Salir a las amigas del party Ella se quedó mirando a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dígame, perdónarte que lo dijo Que ya no quiero nada que no sea contigo De ver que el Señor no Dígame, perdónarte que es el dolor Tú no, dígame, perdónarte que… NemANCY y todos los gemidos Tú no tu le dieron aladar Dígame, perdónarte que la noche listh, que lo destruyamo Tú no, dígame, perdónarte que la noche no Tú no, dígame, perdónarte que no es la sushi Tabuye que el Señor no Gracias por ver el video.